de la semana pasada. www.facebook.com barra en su punto Muy buenas noches hermanos, bendiciones, iniciamos ya la reunión de los chones y bueno pues saludamos a todas pero todas las familias que están con nosotros decirles que Dios les re bendiga muchas bendiciones mis hermanos y bueno pues ya esta hora de la noche pues empezamos orando ahí donde estamos vamos a decirle Padre amado Padre bendito del cielo Señor nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua agradecido Señor por todo lo que tú haces en nuestras vidas agradecidos papá por todo lo que tú estás haciendo en nuestros corazones Señor en cada uno de nosotros bienvenido eres precioso amado Espíritu Santo a nuestras vidas a todo este lugar te pedimos Señor con todo el corazón que tú nos ayudes en este día Señor hacer tu voluntad con tu poder bienvenido eres Padre amado bienvenido eres Señor Jesús porque solamente tuyo es el poder y la gloria y la honra Señor y oíme bien a Satan todo el mundo que ata nuestras vidas que ata este lugar te atamos y te echamos fuera sueltos ahora mismo en el nombre de Yeshua te vas al abismo en el nombre de Yeshua no tienes lugar no tienes arte no tienes parte en nuestras vidas sueltas nuestras vidas sueltas nuestros corazones sueltas nuestra mente sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua te vas al abismo no tienes lugar en ninguna de las personas que están escuchando y te vas al mismo abismo en el nombre de Yeshua y papito amado en este día Señor te pedimos que tú abras nuestros corazones nuestros oídos para escuchar tu voz y que todo lo que vayamos a decir Señor Señor no sea de lo nuestro sino que sea lo tuyo papá gracias Padre amado gracias papá en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz amén amén y amén bueno pues ya esta noche iniciamos la reunión de los chones les decimos de todas las personas que que Dios les re bendiga muchísimo y pues ya iniciando esta noche pues empezamos a pues a ver las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros pues llevamos viendo que pues Dios tiene muchas cosas para nuestras vidas el día de ayer hablábamos de un tema muy interesante hablábamos acerca de pues de lo que nos decía la parasha de la anterior semana que pues nos decía básicamente que es necesario que nosotros entendamos lo que pues tenemos que hacer Jesucristo Jesucristo habíamos dicho pues había dado pues su vida en ofrenda por nosotros y habíamos visto que eso está en éxodo 30 que como es que nosotros deberíamos también poner nuestra vida en ofrenda para completar pues un shekel habíamos visto que en ese tiempo la moneda para ascensar era pues medio shekel que representaba el conteo para ver cuántos pues israelitas sabían sabían y que también eso representaba pues la ofrenda para poder hacer el sacrificio y pues vemos que Jesucristo al venir a pues había puesto ese medio shekel y que ahora pues nosotros poniendo nuestro medio shekel es decir nuestras vidas delante de él pues completamos un ejato no eso veíamos el día de ayer lo explicábamos así pero veíamos que pues eso es algo tan precioso para cada uno de nosotros y que en este tiempo pues vamos a seguir hablando acerca de la palabra de Dios y esta noche está con nosotros Daniel muy buenas noches hermanos saludos a todos bendiciones que Dios les bendiga estamos comenzando un día un día nuevo podemos hacerlo con el amado Espíritu Santo podemos hacerlo a su lado estamos hablando de tantas cosas interesantes tantas cosas importantes que tenemos que entender que es la forma en la que Dios quiere que vivamos él está cambiando nuestras mentes cambiando nuestros corazones él nos está enseñando a vivir de la forma en la que él había planificado obedeciendo la ley obedeciendo la Torah obedeciendo sus mandamientos y sus instrucciones y es importante que entendamos que Dios lo había planeado todo desde un principio Dios tenía las cosas bien establecidas del principio los que nos hemos ido alejando de ese de ese camino de esa senda hemos sido nosotros y ahora tenemos que entender que Dios nos está llamando para que volvamos a esa senda que sigamos el camino que él ha trazado y que permitamos que sea el Espíritu Santo el que el que nos guíe a través de este camino que de ese camino que de verdad podamos entender que Dios quiere para nosotros lo mejor que lo que él ha planeado para cada uno de nosotros es el fruto del amor que él tiene para cada uno de nosotros y tenemos que entender que Dios quiere el bien para nosotros Dios quiere que elijamos la vida que elijamos la bendición que elijamos las cosas que él ha planeado para nosotros y que no simplemente por capricho por porque a nosotros nos da la gana nos nos alejemos creyendo que nos nosotros tenemos la razón y empecemos a tomar las decisiones por nosotros mismos sino al contrario de verdad pongámoslo todo en las manos del señor permitamos que él nos transforme nos enseña a caminar este este camino de la vida para que de verdad podamos disfrutar la eternidad a su lado podamos entender que ese era el diseño original de Dios compartir todo el tiempo toda una eternidad con cada uno de nosotros compartir todo el tiempo pues la eternidad con cada uno de nosotros de verdad que es el es el diseño de Dios que todo este este tiempo pues lo estaba haciendo y de verdad pues cada uno de nosotros en esta temporada tiene que aprender a pues a vivir con con el padre a hacer la voluntad del eterno porque pues eso es lo que precisamente tenemos que hacer y si nosotros aprendemos todo eso pues vamos a poder caminar bien vamos a poder caminar al ladito de él haciendo la voluntad del eterno pues en este tiempo nosotros pues tenemos que entender que sin su ayuda sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo nada 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 pero nada podemos hacer nada podemos hacer bueno pues en todo caso pues estamos viendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y todo lo que pues nosotros vemos en este tiempo es pues pues muy bueno porque Dios nos está bien mostrando pues muchas muchas cosas que pues este tiempo pues empezamos a ver que Dios quiere que vayamos en un camino de santidad y nos dice pues esencialmente que estamos en una vuelta en una vuelta en una vuelta hacia que pues en una vuelta hacia su palabra en una vuelta hacia las cosas que Dios tiene preparado para nosotros en una vuelta al diseño original de Dios en una vuelta a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros porque pues recordemos que cada uno de nosotros pues en este tiempo tiene que pues ver que que Dios nos está diciendo vuelvan otra vez a que a la la senda antigua al camino angosto que 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 es muy importante que nosotros pues ya podamos hacerlo no volver a la senda antigua al camino angosto eh buscar nos decía cuáles son nuestros caminos cuáles son el camino que pues que que tiene Dios para cada uno de nosotros porque de veras que Dios nos está haciendo ese llamado y en este tiempo no podemos hacer nosotros oídos sordos de todo eso sino todo lo contrario el hacer la voluntad del eterno el hacer pues todo lo que Dios quiere que haga hagamos porque sin 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 santidad nos dice la palabra de Dios nadie pueda ver el rostro del señor y si nosotros no vamos camino a la santidad pues no vamos a poder hacer nada recordemos que santidad pues es innecesario porque pues con eso vamos a poder entrar a a a ver el rostro del señor y no solamente eso entender que Dios es santo 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 y pues en este tiempo estamos en eso no ver ese camino a la santidad pues vamos a continuar entonces viendo todo lo que Dios eh quiere hacer para cada uno de nosotros y y pues ver que Dios de verdad en este tiempo quiere que nosotros empecemos a caminar con él eh no empecemos sino que caminemos tengamos una vida caminando todo el tiempo eh caminando a cada instante a caminar a cada momento con él porque pues eso es lo más lo más hermoso vamos a salmos veintinueve dice tributada Jehová o hijos de los poderosos dada Jehová la gloria y el poder dada Jehová la gloria de vida a su nombre adorada Jehová en la hermosura de su santidad voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas voz de Jehová con potencia voz de Jehová con gloria voz de Jehová que quebranta los cedros quebrantó Jehová los cedros del Líbano los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos voz de Jehová que derrama llamas de fuego voz de Jehová que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cades voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todo proclama su gloria Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz wow que poderoso salmo pues que nos nos empieza a mostrar todas las cosas que 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 pues puede ser Dios y creo que a veces nosotros no logramos ver pues la magnitud de lo que representa Dios eh cuando empezamos a ver todo esto a veces nosotros tendremos a verlo quizás desde nuestra perspectiva muy chiquito y y pues no entendemos que él es grande él es majestuoso él es poderoso y este salmo pues dice un montón de cosas que pues el día de hoy vamos a ir viendo si si podemos ver pues esto lo que nos dice que pues este es un salmo una canción de David que en la ocasión de la asamblea solemne del tabernáculo nos dice pues que 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 ahí había empezado a decir traigan a Yahweh ustedes hijos de Elohim estoy leyendo la versión Kadosh traigan a Yahweh carneritos traigan a Yahweh honor y gloria pues esa es la versión en Kadosh sería interesante tal vez leer toda la versión Kadosh yo yo la tengo también acá y dice lo siguiente una canción de David en la ocasión de asamblea solemne del tabernáculo traigan a Adonai ustedes hijos de Elohim traigan a Adonai car cameritos carneritos traigan a Adonai honor y gloria traigan a Adonai la gloria de vida a su nombre adora a Adonai adora a Adonai en esplendor Kadosh la voz de Adonai está sobre las aguas el Elohim de gloria ha tronado Adonai está sobre muchas aguas la voz de Adonai es poder la voz de Adonai está llena de majestad la voz de Adonai cuartea los cedros Adonai quiebra los cedros que del lebanón y él los golpeará aún el lebanón como un ternero y el amor es como un unicornio joven la voz de Adonai divide las llamas de fuego la voz de Adonai tambalea al desierto Adonai convulsiona el desierto de Kadesh la voz de Adonai fortalece la sierva y desgaja los matosrales mientras su templo en mientras en su templo todos hablan de su gloria Adonai morará sobre la inundación Adonai se sentará como rey para siempre Adonai dará fuerzas a su pueblo Adonai bendecirá a su pueblo con Shalom Adonai pues estas son palabras pero muy muy buenas de como pues Dios nos muestra la versión Kadosh estas estas cosas no y pues de verdad que él trae a su pueblo pues bendición y Shalom me encanta digamos todo esto que que nos dice porque cuando empezamos viendo dice tributar y pues básicamente nos está diciendo traigan a Yahweh ustedes hijos de Elohim traigan a Yahweh carneritos traigan a Yahweh honor y gloria bueno al principio dice la gloria y el poder pues nosotros tenemos que en este tiempo de verdad amarlo pues traer delante de él pues no solo carnerito yo diría en realidad pues no se refiere solamente a las ofrendas porque aquí está tributar pues son ofrendas pero también pues se da honor y gloria no y eso es tan importante en este tiempo que nosotros entendamos que pues es necesario presentarse delante de Dios con algo pues con que nos vamos a presentar el día de ayer veíamos algo tan interesante de que pues nosotros entendíamos digamos la ofrenda hecha por Dios o sea porque Jesucristo viene siendo la ofrenda digamos viene siendo esa ofrenda que ha sido por nosotros pero pues nosotros también tenemos que ofrecernos en ofrenda y aquí estamos empezando a ver que pues es necesario tributarle pero con todo es decir pues no solamente pues nos referimos a lo material sino pues a esta gloria y edad o honor y gloria pues de verdad que a veces nos falta a nosotros comportarnos como verdaderos hijos de Dios hacer las cosas como deberíamos traerle porque pues no normalmente nos olvidamos de lo importante que es darle honor de lo que es importante darle gloria de alabar su santo nombre porque pues a veces nosotros pensamos y creemos que solamente tenemos que pues pues pedirle y pedir y pedir todo el tiempo pero pues aquí nos está hablando de la verdadera adoración que tenemos que dar traigamos dice el versículo 2 a Yahweh la gloria de vida a su nombre adora a Yahweh en esplendor kadosh pues esto es tan grande porque el día de ayer veíamos que cuál era la verdadera adoración la verdadera adoración era presentar pues un sacrificio vivo santo que pues está delante de él y esa ofrenda pues básicamente somos nosotros y eso es lo que deberíamos traer la gloria de vida a su nombre adora a Yahweh en esplendor kadosh que importante es que nosotros pues este tiempo nos presentemos delante de él pero nos presentemos pues no con las manos vacías sino que nuestra vida sea una vida de adoración sea una verdadera vida en la que nosotros podamos presentarnos de verdad con todo nuestro ser pues espiritual mi cuerpo pues a la voluntad de él a la voluntad de lo que dice pues el poderoso a la voluntad de lo que de lo que el eterno dice que normalmente nosotros no entendemos esto porque pues una de las cosas que vamos viendo es que pues nos creemos que somos pues simplemente mortales es decir que pasa va a pasar que nacemos crecemos nos reproducimos y morimos y que pues no vamos a llevar nada más pero cuando empezamos a entender la naturaleza que con que Dios nos ha creado que pues en realidad hemos sido diseñados para ser eternos y que pues el resto de nuestras vidas digamos lo vamos a pasar con quien con el eterno o fuera del eterno pues yo creo que eso es algo que en ese tiempo tenemos que pensar y ver que Dios en este tiempo nos está llamando de verdad a darle honor y gloria a que nosotros también demos pues nuestra vida así en un sacrificio vivo santo como el día de ayer lo decíamos y pues nos está hablando acerca de eso no y en realidad es eso lo que tenemos que hacer porque tal vez algunos algunos piensan que darle honor y gloria al señor es simplemente ir a algún lugar a buscarle algún día o los domingos o una vez a la semana prenderle velitas o hacer algún tipo de ofrenda o pagar dinero a las iglesias y no aquí en realidad de lo que está hablando es de que nosotros con nuestra vida podamos rendirle honor al señor y eso justamente era de lo que hablábamos el día de ayer cuando decía que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo nuestras vidas tienen que ser lo que lo que de verdad sea una ofrenda para el señor que con nuestros pensamientos podamos adorar a Dios que con nuestra actitud podamos servir al señor que con nuestras palabras podemos podamos darle gloria y no solamente diciéndole cosas a él contándole cosas a él sino también la forma en la que nosotros tratamos a nuestro prójimo la forma en la que nos comportamos y es importante porque si es que hay una persona que está todos los días alabando a Dios y cantándole salmos y cantando todo tipo de cosas adorando al señor con todo tipo de palabras pero su actitud para con los demás es agresiva, es ofensiva entonces no tendría sentido porque no hay un reflejo de ese honor que está dando al señor para con los demás y esto es importante que notemos que no se trata simplemente de hacer las cosas como una ceremonia, como un rito, como un culto sino que cuando de verdad te haces algo por el señor el señor te transforma, el señor te cambia cuando de verdad tienes el corazón para servirle a Dios tienes la intención de agradarle a él tienes esas ganas de servirle a Dios él te va a ir transformando, él mismo te va a enseñar como tienes que vivir como tienes que adorarle, como darle este, rendirle este honor, esta gloria a un Dios que de verdad es santo a un Dios que quiere que nosotros mismos seamos santos porque él es tres veces santo y eso es importante que lo notemos porque si no aprendemos todo esto que el señor nos está enseñando si de verdad no tenemos una actitud dispuesta a servirle al señor entonces el señor no va a hacer nada a la fuerza él no nos va a obligar a que nosotros estemos que vivamos una vida de manera obligada o que vivamos como esclavos al contrario él quiere que lo hagamos de forma voluntaria por eso aquí nos dice que rindamos un tributo que ofrezcamos un tributo porque es algo que se hace de manera voluntaria no tendría sentido que nosotros lo hagamos de forma obligada no tiene ningún sentido hacerlo de manera obligada yo creo que en este tiempo pues lo que tenemos que aprender es de verdad hacerlo pero de todo corazón espíritu, alma y cuerpo desde la profundidad de nuestro ser pues yo creo que eso es muy pero muy importante en este tiempo si continuamos viendo esto pues del salmo pues decía aquí en el versículo 3 voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas y pues yo recordaba alguna vez una canción que dice lo siguiente pues nos decía que pues subirá decía como las aguas cubren la mar pues y será toda la tierra llena de su gloria como las aguas cubren la mar y pues nos empieza a hablar aquí pues precisamente eso de voz de Jehová sobre las aguas y pues cuando nos dice sobre las aguas pues también recordaba que pues muchas veces hablamos de acerca de que pues estas aguas eran había como un sonido digamos de muchas aguas que era como un ruido de muchedumbre ruido de un ejército que que alaban a Dios que empiezan a alabar y pues a veces nosotros no vemos todo esto pero pues a mí me parece que David cuando empezaba a cantar estos salmos veía cosas que nosotros tal vez no podemos ver en este tiempo que quizás nosotros pues hasta veces estamos acostumbrados a cantar y pues a decir muchas cosas pero creo que no vemos la profundidad de lo que podía ver David porque pues cuando empezamos a ver sus salmos cuando empezamos a ver las cosas que veía pues veía uno puede ver incluso a Jesucristo en muchas áreas en todo el apocalipsis puede ver a Jesucristo en todo lo que ha hecho en la consumación del calvario en lo que había hecho en tantas cosas que pues son son versos proféticos son salmos que pues Dios le iba mostrando de una manera asombrosa y algo interesante de eso que tú mencionabas es está en la Biblia escrito justamente este Nabucuc cuando dice porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar y es interesante cuando en el salmo está hablando de su voz que es su voz la que la que está sobre las aguas una figura que yo había escuchado alguna vez era cuando un pastor, un siervo del Señor describía a esto que cuando hablamos, cuando nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo una forma en la que él había entendido esto es que el Señor, el Padre de todo, el Eterno era como un hombre o sea como la figura completa de un hombre su rostro era como la representación de Jesús y lo interesante era que su voz era la representación del Espíritu Santo y eso está escrito en Génesis en Génesis, en el principio, en el Bereshit, en la creación cuando dice en el capítulo 1, versículo 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y este salmo está diciendo lo mismo está diciendo que su voz es la que se está moviendo sobre la faz de las aguas y eso es algo interesante porque cuando de verdad el Espíritu Santo uno deja que el Espíritu Santo se mueva el Espíritu Santo si le damos la libertad que tendríamos dentro de nuestra vida dentro de nuestro corazón dentro de nuestra mente él podría moverse con esa libertad con esa misma libertad que ha tenido en la creación él podría poner las cosas en orden porque como vemos aquí dice la tierra estaba desordenada y cuando dejamos nosotros permitimos que el Espíritu Santo se vaya moviendo en todo nuestro ser él va a ver que las cosas estaban desordenadas que hay cosas ahí que no deberían estar que hay cosas que están tal vez en un completo caos y él se va a encargar de poner todo en orden si es que nosotros se lo permitimos si es que nosotros se lo permitimos pues eso es importante pues cuando leemos esta parte del Bereshit como decías tú pues vemos algo tan importante que pues a veces nosotros empezamos a ver que es esencial ver que pues si bien la tierra estaba pues desordenada y vacía pues había una parte de que pues el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas es decir desde el principio pues Dios se movía sobre las aguas sobre la faz de las aguas y eso es pues que depende mucho de que nosotros en nuestra vida igual tenemos pues el lugar para moverse ¿no? en cada momento en cada situación entender que pues desde el principio de la creación nosotros hemos sido creados con esa cuarta dimensión con la dimensión del Espíritu con esa dimensión tan preciosa y pues cuando tú dices que el Espíritu Santo pues era representada como una voz pues esa es precisamente la voz que aquí dice voz de Jehová sobre las aguas esto es lo mismo que decíamos el Espíritu Santo a ver volvamos a ver este asunto en Bereshit pues primero en Salmo 29.3 dice voz de Jehová sobre las aguas y si volvemos a Bereshit entonces pues a Génesis 1.2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las inédulas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¿qué era lo que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas? pues el Espíritu Santo de Dios la voz de Jehová que interesante si lo habíamos escuchado pero pues es la primera vez que yo encuentro el verso digamos así como tal en la palabra realmente pues es el Espíritu Santo como una voz y que empieza a moverse sobre las aguas y esto es tan importante porque cuando dice voz de Jehová sobre las aguas pues nos empieza a decir de lo que Él puede hacer porque pues todas las cosas que han sido hechas desde el principio pues no han sido hechas con la mano ¿no? alguna vez por ejemplo si uno quiere hacer una torta en ese tiempo pues agarra no sé dos huevos harina qué sé yo y empieza a ponerlo con las manos y empieza a crear de esa manera pero fíjense que en el principio de la creación todo lo que se hace se hace por la palabra pues alguna vez veíamos incluso se nos explicaba esto de que pues no era Dios como que haciendo con con las manos y de forma muda ¿no? sino que Él daba la orden hágase la tierra no sé hágase no fúndese la tierra no recuerdo cómo pero pues empezaba a decir hágase digamos la luz y se hizo la luz o sea se hicieron las lumbreras y demás entonces pues era una voz voz de Jehová que que truena dice truena el Dios de gloria pues eso era lo que pasaba Jehová sobre las muchas aguas y esto me encanta porque pues llegará el tiempo en el que pues de verdad pues todo esto sociedad que tenemos pues va a ser cambiada por un tiempo diferente porque el reino de los cielos se ha acercado pero cuando el reino de los cielos se establezca completamente pues esto va a ocurrir lo que habíamos leído en Habacuc 2 que va a ocurrir de que pues toda la tierra va a ser llena porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar y pues de esa manera el Espíritu Santo va a estar sobre toda pero toda la tierra y eso es algo profético algo que va a pasar pero por el momento empezamos a ver pues que es el Espíritu Santo de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas y pues es Jehová sobre las muchas aguas llenándonos poniendo todo digamos delante de Dios está pues ahí el Espíritu Santo y está en cada uno de nosotros moviéndose y la siguiente parte cuando empieza a decir voz de Jehová con potencia voz de Jehová con gloria pues empezamos a ver que pues de verdad es Dios tiene una voz potente y pues esto es esta es la palabra misma por la que se crean todas las cosas porque todas las cosas que el día de hoy podemos ver han sido hechas de las cosas que no se veían y de verdad es esa la descripción que tiene la voz del Señor en la presencia del Señor porque eso se ve también cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí después de que empiezan a escuchar los mandamientos cuando tenían que aceptar el pacto del Señor el pacto que estaban haciendo con con Dios y todo el pueblo estaba escuchando la voz del Señor Dios empieza a dictar los mandamientos empieza a decirles qué es lo que tenían que hacer qué es lo que tenían que qué cosas tenían que cumplir qué cosas no tenían que hacer y hay una cosa característica de la voz del Señor que es lo que empieza a escuchar todo el pueblo y en Éxodo 20 18 dice todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y lo que estaban escuchando era la voz del Señor estaban viendo cómo el Espíritu de Dios se movía por ahí y era como como lo dice en el libro de los Salmos era una voz potente era una voz con truenos era una voz con con gloria o sea todo se sentía a tal punto de que empiezan a tener miedo empiezan a sentirse mal porque uno de los problemas de ese entonces del pueblo de Israel era que ellos no estaban dispuestos a dejar todas las cosas que les gustaba dejar todo ese pecado que todavía les gustaba seguir viviendo con esas cosas les gustaba seguir abrazados del pecado y de las cosas que les parecían bien a ellos que la voz del Señor les daba miedo porque sentían que iban a morir y es eso lo que les dice lo que le dicen a Moisés que no quieren morir y que simplemente Moisés hable con Dios y que Moisés les dé el mensaje a ellos de parte de Dios porque no estaban dispuestos a oír la voz del Señor no estaban dispuestos a dejar el pecado porque ellos sabían que si se acercaban delante del Señor así así no podríamos decir pecadores porque en realidad no podemos acercarnos delante de Dios Santo sino si se acercaban a Dios todavía queriendo seguir pecando entonces tenían miedo de morir y es que el problema de acercarnos a Dios cuando todavía no estás dispuesto a renunciar al pecado cuando todavía no quieres dejarlo y vas simplemente a Dios porque necesitas algo de Él pero después planeas volver a tus cosas a tus andanzas no tiene sentido ahí sí debería darte miedo deberías tener temor de esa voz del Señor porque son cosas que tú no quieres dejar son cosas que tú no quieres a las que no quieres renunciar y este es un problema por eso es que el pueblo tenía miedo de morir tenía miedo de que esa voz esos truenos esos relámpagos terminen matándolos y lo que tenemos que entender es que a diferencia Moisés ya ya estaba bastante familiarizado con la voz del Señor ya la conocía bastante bien porque él ya había pasado tiempo al lado del Señor conocía cómo era su voz y no le daba miedo esa voz porque tampoco era que Moisés estaba escuchando otra cosa él estaba escuchando lo mismo estaba ahí presente junto con todo el pueblo de Israel pero él entendía que la voz del Señor no estaba ahí para matarlos sino al contrario estaba ahí para vivificarlos para librarlos del pecado para enseñarles a caminar en sus leyes en sus instrucciones en sus mandamientos y Moisés lo entendía bastante bien tenía todo eso bastante claro por eso es que la voz del Señor en Moisés no infundía temor sino al contrario infundía esa misma gloria que menciona que tiene la voz del Señor pues la voz del Señor pues es tremenda y pues yo creo que lo que decías tiene mucha razón de ser es decir pues ver si de verdad nosotros queremos seguir pecando o hay la intención de dejar todo esto porque recordemos que cuando estaban en el monte Sineí ellos habían dicho pues de verdad nosotros sí vamos a servirle van a seguir sus mandamientos y sí lo vamos a hacer pero en cuanto escuchan el estruendo de los lámpagos los sonidos de la bocina bueno que pues en la versión caduce es el sonido del chofar y el monte que humeaba pues ellos temblaron y se pusieron de lejos pues decían no nos vamos a morir si seguimos aquí y es que es verdad que si nosotros pues no entendemos la voz de Dios no escuchamos pues de verdad la voz de Dios no vemos digamos todo eso pues no estamos dispuestos más bien a seguirle pues podemos tener serios pero serios problemas porque pues podíamos morir tal cual dice por eso tenían miedo se recuerden que para ese tiempo ya habían estado tres días en pleno santificación en pleno proceso digamos de estar buscándole a Dios y haciendo todas las cosas pero pues llegado el momento realmente no querían hacerlo y creo que eso es complicado si podemos irnos a ver Jeremías 10 13 otra vez nos habla acerca de esto nos muestra este asunto de cómo realmente es la voz de Dios y dice tal vez un poquito antes de ser el que hizo la tierra Jeremías 10 12 con su poder el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postreo de la tierra hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos todo hombre se embrutece y le falta ciencia se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentiros es su obra de fundación y no hay espíritu en ella vanidad son obra vana al tiempo de su castigo perecerán pues nos falta entender que pues este tiempo nosotros no podemos seguir adorando a cosas que no son sino entender de que él con su voz había hecho todas las cosas entender la majestad de Dios entender que él puede hacer todo pues yo creo que es clave en este tiempo entender que pues debemos aprender a escuchar esa voz del eterno y aprender a obedecerle creo que es vital para cada uno de nosotros lamentablemente pues en ese tiempo vemos que pues tenemos un concepto tan chiquito de Dios que normalmente pues adoramos a estas obras vanas o como diría pues seguimos teniendo ídolos dentro de cada uno de nosotros ignoramos el poder de Dios ignoramos esa potencia de su voz como se podría decir ignoramos lo que Dios puede hacer con nosotros por eso es que todavía el día de hoy pues seguimos queriendo andar de acuerdo a nuestra vista o muchas veces como decías pues queremos hacer las cosas respecto a lo que nosotros queremos y no respecto a lo que Dios quiere y es que hay un problema porque mucha gente tiene esa tendencia de confundir que uno no puede acercarse delante de Dios así pecador así con todos sus sesores y con todos sus defectos y el problema es que no hay otra forma en la que podamos acercarnos al Señor algunos dicen que Dios te va a rechazar porque estás en pecado porque estás cometiendo tantos errores y como Dios te va a perdonar si has hecho las cosas tan mal si has cometido errores tan graves y no entendemos que aquí el pueblo no tenía miedo porque estaba en pecado sino el problema era que el pueblo no quería acercarse al Señor porque no querían que Dios los limpie y ese es un problema no hay forma de que nosotros podamos presentarnos delante del Señor limpios a donde iríamos a limpiarnos con que nos limpiaríamos nosotros mismos no tenemos otro lugar donde santificarnos donde purificarnos que no sea el Señor en realidad vamos a eso delante del Señor por eso nos acercamos precisamente porque no podemos encontrar salvación en otro lugar no podemos encontrar perdón de pecados en otro lugar pero algo importante es que Moisés entendía bien que Dios era un Dios que te perdona era un Dios que te cambia un Dios que transforma un Dios que puede hacer resplandecer tu rostro con esa gloria que tiene pero siempre y cuando tengas el corazón dispuesto a obedecerle a servirle a hacer las cosas como Él te diga a seguirle en lo que Él te ha mandado y sobre todo estar dispuesto a escuchar y obedecer todo lo que Él te diga y a diferencia del pueblo que simplemente quería que Dios les cumpla las cosas que ellos querían pero que en cuestión de sus ídolos en cuestión de sus dioses en cuestión de su cultura y todas esas cosas que Dios no se meta que Dios esté simplemente dándoles alimento dándoles pan dándoles agua dándoles sombra cuando hacía calor y dándoles una columna de fuego cuando hacía frío ellos estaban dispuestos a aceptar todas esas cosas pero en todo lo demás no querían que Dios se meta y ese es el problema por eso es que la voz del Señor les traía ese temor les traía ese miedo porque habían cosas que ellos no querían dejar habían cosas que ellos no querían denunciar y cuántas veces nosotros estamos así nosotros muchas veces queremos que Dios nos cumpla todas nuestras necesidades todas las cosas que nos promete en su palabra que de verdad no nos falte dinero que no nos falte salud que todo el tiempo podamos vivir de bendición en bendición pero no estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos no estamos dispuestos a oír su voz no queremos que él nos diga qué es lo que tenemos que hacer no le consultamos las cosas que estamos haciendo las decisiones que estamos tomando simplemente creemos que esté ahí cuando lo necesitemos y ese era el problema del pueblo de Israel por eso es que esta voz de truenos esta voz de relámpagos esta voz de shofar les producía a ellos temor y entendían que si se presentaban delante de Dios con esa actitud con ese corazón que simplemente busca a Dios por conveniencia podían caer muertos y ese es un problema la voz del Señor es tan poderosa es tan tan fuerte tiene tanta gloria y tanto poder que si hay algo que no esté bien delante del Señor simplemente se deshace simplemente se se deja de ser como lo que pasa con el fuego con el oro perdón cuando nosotros agarramos una una pieza una joya de oro y la ponemos al fuego todo lo que no sea oro toda la basura que haya se va se va se va a quemar se va a deshacer lo único que va a quedar ahí lo único que reste después de pasar por el fuego va a ser simplemente oro ese es un proceso de purificación y es lo que Dios quiere hacer con nosotros y de verdad estamos dispuestos a que toda esa basura que tenemos todas esas impurezas sean quemadas por esta por este Espíritu Santo por esta voz tan poderosa del Señor él puede transformar nuestras vidas si nos dejamos purificar porque él no los no nos va a hacer a la fuerza no lo va a hacer a la fuerza no nos va a obligar si nos presentamos delante del Señor simplemente esperando que él haga lo que nosotros queremos entonces nuestra vida va a estar en riesgo nuestra vida de verdad va a estar en riesgo porque imagínense pues esto mismo ha ocurrido en el tiempo pues en el que se presenta Hasatán delante de él porque pues ¿qué pasa? es como que tenemos algo dentro y lo que tenemos algo dentro en la presencia de Dios se potencia y pues cualquier cosa que venga a ser inmunda pues se consume se consume por eso es tan importante que nosotros entendamos que él es santo santo de hecho si verificamos todas las cosas en toda la Biblia vamos a encontrar que muchas veces las personas que encontrábamos o tenían un encuentro con Dios pues decían nos vamos a morir recordemos el caso mismo de Gedeón que cuando se da cuenta que había hablado con un ángel de Dios dice no pues yo me muero ¿por qué? porque pues ante su presencia tiembla la tierra es que no hay forma digamos de estar delante de él solamente así solo por su gracia solamente porque pues él nos cubre digamos podemos estar ninguno de nosotros simplemente podría estar así delante de él porque pues lo que está dentro de nosotros se revela y sale digamos a la luz de hecho cuando pues Luzbel se había presentado delante de él pues lo que había pasado es de que pues algo había salido digamos y lo había quemado había quemado y de hecho Zacarías 3.2 nos dijo y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda hoja a Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio que nos muestra esto pues mi mamá siempre decía nego que estuñame yo quemado y pues siempre que lo dice me recuerda esto pero pues es verdad o sea lo que pasa es que algo sale desde adentro y empieza a quemar eso empieza a deshacerse como decía Daniel como meter el oro dentro del fuego y pues terminar de quemar todo la basura terminar de quemar todo alrededor pues imagínense si no hay nada que rescatar pero el asunto es de que nosotros tenemos que entender de que Dios quiere refinarnos porque él sabe que pues nosotros tenemos oro todavía dentro entonces pues este asunto de escuchar su voz y sentir todo esto no es porque él quiera destrozarnos o destruirnos no definitivamente no sin embargo pues mucho influye la decisión que nosotros tengamos la decisión que nosotros tengamos de hacer la voluntad del eterno si tenemos esa decisión pues él mismo nos ayuda a adorarle a servirle a vivir en santidad y eso como lo decíamos es un proceso de purificación porque el Espíritu Santo que es como la representación de la voz del Señor es el que nos el que nos limpia el que nos purifica alguna vez había visto yo algunos videos en los que ponen diferentes metales a los crisoles que son como unas como unos vasos de de piedra la verdad no estoy seguro de que material es pero son unos vasos que resisten altas temperaturas y cuando uno pone oro en esos vasos y los mete a un horno los somete a calor entonces este oro se empieza a desretir se empieza a purificar porque todas las partículas que sean impuras empiezan a flotar y se va limpiando pero si uno va probando con otros materiales por ejemplo aluminio cuando uno empieza a agarrar algunas cosas de aluminio y las pone ahí el aluminio tiene muchas más impurezas y empieza uno a sacar bastante basura del aluminio fundido y lo mismo pasa con el yeso el yeso tiene aún más impurezas cuando uno empieza a fundir y eso la cantidad de impurezas que saca del yeso es bastante porque el yeso tiene esa característica de oxidarse fácilmente y bueno a través de eso se contamina con bastante facilidad pero los metales tienen esa capacidad de aguantar estos procesos de purificaciones que es lo que pasaría si nosotros ponemos un pedazo de papel ahí a un crisol simplemente sacaríamos ceniza sacaríamos pura basura si es que ponemos agua entonces el agua se va a evaporar por completo y no va a quedar nada y eso es más o menos lo que ha pasado con Hasatán cuando él se ha presentado delante de Dios esa misma presencia de Dios ha hecho de que él se queme de que él sea de que él no pueda pasar por este proceso de purificación porque no había cosas buenas en él no había algo que pueda ser purificado simplemente todo lo que había en él estaba quemándose estaba empezando a dejar de ser por eso es que cuando Zacarías o cuando el Señor lo dice en el libro de Zacarías que él era un tizón arrebatado del incendio era como un pedazo de carbón que lo habían sacado del fuego estaba todo quemado porque la presencia del Señor sabemos que es un fuego que consume es un fuego que liberta si de verdad quieres ser libre ese fuego te puede liberar pero si no quieres ser libre ese fuego también te puede consumir y eso es lo que tenía temor el pueblo de Israel sabían que no tenían la intención de ser libres no tenían el corazón para que Dios los liberte simplemente seguían agarrados de su pasado seguían con la intención de buscar otras cosas que adorar de hacerse sus propios ídolos seguían recordando y seguían todavía pensando que en Egipto viviendo como esclavos tenían una vida mucho mejor y el problema en el pueblo de Israel era que de verdad no querían ser libres entonces ese fuego no los podía libertar porque ellos no tenían la intención de ser libres y lo que podía pasar con ellos era simplemente que se consuman que ese fuego que esa presencia del Señor los consuma y eso es lo que a veces muchas veces no queremos entender porque nosotros queremos que Dios nos liberte de las partes que nos conviene y de otras partes simplemente que esté que esté a un lado que nosotros tenemos el control y nosotros tomamos las decisiones y no nos damos cuenta que un día la presencia del Señor va a bajar y va a venir sobre todo si se va a purificar toda la tierra y el que esté listo para ser purificado simplemente va a seguir pasando por ese proceso de purificación pero aquellos que no se hayan preparado aquellos que no tengan esos corazones dispuestos simplemente van a empezar a ser consumidos van a empezar a ser desechos porque sabemos que esta tierra va a pasar ese proceso de purificación proceso de purificación que tenemos que pasar todos y que a veces no queremos pues no queremos pasar por todo eso pero pues continuemos viendo lo que dice la palabra de Dios y nos dice lo siguiente pues estábamos en el Salmo 92 5 dice voz de Jehová que quebranta los cedros quebranta Jehová los cedros del Líbano que interesante pues aquí cuando empezamos a ver esta figura pues ya veíamos que pues la voz de Jehová pues es la que está sobre las muchas aguas pues es la voz que que revela digamos los secretos del corazón pero pues aquí nos está diciendo que quebranta los cedros que vendrán pues a ser los cedros que nos está diciendo aquí pues pues los cedros del cedro pues en realidad es una planta que pues leía yo de que es una planta que tiene raíces muy fuertes no raíces como testarudas entonces a veces pues cuando nosotros tenemos cosas como que no queremos cambiar como que no queremos avanzar como que probablemente mucho orgullo pues pues estamos así no estamos así como como un cedro y creo que eso es algo terrible porque pues el quebranta quebrantar por decir así a los orgullosos por decir así a los testarudos aquellos que no quieren cambiar de raíz que no quieren cambiar desde la profundidad de todo su ser y pues él los va quebrantando entonces vemos que que eso eso va pasando y es terrible porque pues yo creo que definitivamente a nadie le gusta ser quebrantado porque pues esta voz precisamente hace eso quebrantar al soberbio al orgulloso a aquel que no quiera cambiar aquel que no quiera hacer las cosas como deberían hacerse delante del eterno y es que a veces tenemos conceptos que son de verdad como cedros a veces decimos yo he nacido así y así voy a morir y es un cedro que está ahí clavado este enterrado que tiene las raíces tan firmes que no quieres que nadie las mueva y no te das cuenta que la voz del señor puede quebrantar todo eso puede mover todos esos cedros no hay nada que sea tan duro que sea tan fuerte que el señor no pueda mover el problema es que cuando la voz del señor quebranta todo esto es una sacudida bastante fuerte no va a ser algo que no sea doloroso no va a ser un proceso que no vaya a lastimar que no vaya a doler y el problema es que nosotros estamos haciendo un bosque dentro de nuestra mente con tantas cosas que están así así de mal estamos tan entrecados en algunas cosas estamos tan orgullosos en algunas partes hay cosas que nosotros algunos conceptos que nosotros hemos creado en nuestra mente hay fortalezas que el enemigo mismo ha creado dentro de nosotros y nosotros simplemente hemos permitido que estén ahí hemos dejado que se queden y no nos damos cuenta que son conceptos que de verdad tenemos que cambiar porque si no el momento en el que llegue la voz del señor todo esto va a ser un quebranto todo esto va a ser algo algo bastante fuerte en el que todos estos cedros todos estos estos conceptos que ya hemos hecho nosotros simplemente van a caer pues y esto pues de donde está en la biblia donde podemos ver esto de como pues podemos ver a un cedro o que será un cedro como decíamos el orgullo y todas estas cosas Ezequiel 31 voyamos al versículo 3 y vamos a ver que de verdad pues esto de ser cedro es realmente terrible vamos a Ezequiel 31 3 dice aquí era el asirio cedro en el Líbano está comparando el asirio con el cedro en el Líbano escuchen como es esto de hermosas ramas de frondoso ramaje y de grande altura y su copa estaba entre densas ramas grande frondoso todas estas características y continúa diciendo las aguas lo hicieron crecer lo encumbró el abismo sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado y sus ramas se hacían nido todas las aves del cielo en sus ramas se hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas porque su raíz estaba junto a muchas aguas los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios las hallas no fueron semejantes a sus ramas ni los castaños fueron semejantes a su ramaje ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia por tanto así dijo el Señor ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas su corazón se elevó con altura y yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones que de cierto le tratarán según su maldad yo lo he desechado y lo destruirán extranjeros los poderosos de las naciones y lo derribarán sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje y se irán de sombra de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán bueno pues hay más cosas que nos dice todas estas todo lo que ocurre pero pues básicamente que es un cedro pues es aquel que pues no es que el cedro crece solito porque había crecido el cedro porque había muchas aguas nos dice que sus ramas su raíz estaba pues bajo bajo muchas aguas y que tenía pues a causa de las muchas aguas se había alargado su ramaje había crecido pues era como como que se decía en 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 medio de sus ramas pues crecían muchas cosas muchos pajaritos o sea daba sombra a bestias pues o sea básicamente de él dependían muchas cosas tenía una altura pero en medio de eso había algo en el cedro que era lo característico del cedro pues que su corazón o sea había pasado algo ahí se había elevado su corazón se elevó con su altura eso nos dice su corazón se elevó con su altura y yo creo que pues eso representa dice que pues la voz de Jehová quebranta el cedro si de repente hay cosas que nosotros todavía tenemos y es parte de elevarnos con altura todavía pues en este tiempo creemos muchas veces que nosotros tenemos la razón que lo que tenemos que lo que tenemos hasta este momento es porque hemos trabajado es porque somos muy grandes personas o sea somos personas muy muy trabajadoras muy inteligentes y que de repente todo lo que tenemos es gracias a nosotros sin entender que pues solamente hemos crecido por la raíz que estaba en las aguas y pensamos que todo nuestro alrededor es nuestro trabajo ¿qué está pasando? pues es que nos estamos volviendo orgullosos nos estamos volviendo cetros y ojo a esto porque la voz de Jehová quebranta quebranta los cetros y ese es el problema con nuestra forma de pensar con la actitud que tenemos porque a veces llegamos a un lugar bueno Dios nos lleva a lugares en los que llegamos a un punto en el que nos olvidamos del Señor nos olvidamos que ha sido Él el que nos ha bendecido que ha sido Él el que nos ha dado la sabiduría que ha sido Él el que nos ha rescatado de donde estábamos y nos ha puesto en un lugar que es bastante cómodo para nosotros en el que ya no nos falta nada ya no tenemos necesidad de muchas cosas nos ha dado un buen trabajo nos ha dado tantas cosas y llegamos a un punto en el que pensamos que todo eso lo hemos conseguido nosotros pensamos que hemos sido nosotros los que hemos cambiado los que hemos empezado a hacer las cosas bien hemos tomado buenas decisiones y nos olvidamos de Dios nos olvidamos de que Él ha sido el que nos ha bendecido de que Él ha sido el que nos ha dado tantas cosas Él ha puesto todo lo que necesitamos y nosotros simplemente creemos que hemos sido nosotros nos enorgullecemos tanto que al final llegamos a olvidarnos de Dios nos olvidamos a tal punto de que simplemente creemos que todo lo hemos hecho nosotros que todo lo hemos conseguido nosotros con nuestras fuerzas con nuestra inteligencia con nuestro conocimiento con nuestra sabiduría y simplemente hacemos a Dios a un lado y tal vez si nos ponemos a pensar lleguemos a decir que no nosotros no estamos así porque todavía Dios no nos ha llevado muy alto y no son cosas que todavía no me pasan porque yo todavía pienso en Dios y todavía me acuerdo de Él y el problema es que no nos damos cuenta que esto sucede incluso a escalas pequeñas porque el hecho de que hayas preparado un plato de comida y te haya salido bastante delicioso bastante rico y el hecho de que creas que has sido tú el que ha preparado bien la comida el que ha sazonado bien todas esas cosas y ya estás haciendo un cedro ya estás plantando un cedro y estás simplemente llevándote la gloria tú estás atribuyéndote todo el honor y toda la honra a ti que crees que has sido tú el que ha hecho todas esas cosas y no te das cuenta de que era el Espíritu Santo el que estaba ayudándote de que era Él el que te estaba guiando el que estaba guiando tus manos el que estaba arreglando toda la comida y en cuántas cosas no nos pasa eso en cuántas cosas no llegamos a pensar de que nosotros hemos hecho bien las cosas el hecho de salir a hacer algún trámite y que todo te salga bien de que todo te haya ido bien y no hayas tenido ningún problema y vuelvas tranquilo porque todo lo has hecho bastante bien y te has preparado y te has puesto todo en orden has organizado bien tu tiempo y no te das cuenta que ha sido Dios ha sido Dios el que ha hecho que las demás personas te atiendan bien el que ha hecho que todo te salga bien que todo se ajuste en tiempos perfectos en tiempos adecuados y no le damos la gloria a Dios en tantas cosas cuando tienes una idea para hacer alguna cosa y es una buena idea piensas que eres tú y no te das cuenta que es el Señor el que te está dando esa sabiduría para hacer tantas cosas y ahí cometemos estos errores ahí estamos empezando a crear un bosque de cedros en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos olvidamos de que es la voz del Señor la que nos guía de que es la voz su misma voz su misma presencia la que nos da sabiduría para hacer todo lo que hacemos y no deberíamos tratar de llevarnos nosotros la gloria deberíamos entender deberíamos creer que es en todo tiempo y en todo momento el Señor el que nos está ayudando el Espíritu Santo mismo que está guiando cada una de las cosas que hacemos que está pendiente de cada uno de nosotros y que es simplemente su misericordia y su gracia la que nos ayuda y la que permite que todo nos vaya bien que todo nos salga bien y nosotros simplemente nos queremos llevar la gloria tenemos que entender tenemos que abrir los ojos y ver que si seguimos con ese ritmo seguimos con esas cosas tarde o temprano vamos a terminar con un bosque de cedros dentro de nosotros mismos y tal vez terminamos nosotros mismos siendo un cedro y lleguemos a este punto en el que la voz del Señor tenga que desribarnos que complicado pues estar en esa situación y pero pues si seguimos leyendo esto que pues veíamos viendo Salmo 28 5 si no me equivoco o 29 perdón lo dice a ver escuchen esto pues nos decía Salmo 29 5 dice vos te Jehová que quebranta los cedros quebrantó Jehová los cedros del Líbano y escuchen esto los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos como es eso de que los hizo saltar como becerros pues lo único que a mí se me ocurriera pues una canción en la que no saltaban los becerros sino saltaban los corderitos de la manada como cordero yo saltaré cuantos no han saltado como corderos pero pues la verdad es que la Biblia nos dice que hay quienes saltan como como beceros Malaquías 4 2 si nos podemos ir a ver Malaquías 4 2 pues vamos a ver que es esto de saltar como 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 becerro dice más a vosotros los que teméis a mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos que interesante ver esto porque porque pues empezamos viendo que Jehová quebranta la voz de Jehová quebranta que quebranta quebranta los cedros y alguno dirá si los va a deshacer por orgullosos y que se queden pero pues no los quebranta para dejarlos quebrados los quebranta para volverlos como que como para para hacerlos saltar como becerros y pues a mi se me ocurre ya inmediatamente pues la la ocasión en la que esto se hace pero puntual Nabucodonosor Nabucodonosor pues es el claro ejemplo de lo que hace es que no puedo entender digamos o no podemos más bien entender la gran misericordia de Dios porque pues él va trabajando con cada persona permite muchas veces el quebrantamiento para que para que podamos saltar como becerros no es que lo desecha entender esto entender que no es que Dios quiera pues como que castigarlos y ya tal vez nosotros tenemos una naturaleza de esa manera pero pues cuando vemos a Dios es verdad que me sorprende su su benignidad porque él no desecha a las personas él no desecha todo permite el quebrantamiento del cedro porque realmente quiere pues hacerlo saltar y los hizo saltar como becerros y esto pasa pues si revisamos un poquito la historia de Nabucodonosor pues hay una historia tan bellísima pues que nos cuenta lo siguiente nos cuenta pues que que de repente va Nabucodonosor el rey de Babilonia el rey más poderoso pues uno de esos días tiene un sueño y pues tiene un sueño y precisamente como un árbol que crecía frondoso muy grande elevado y que tenía todo y que pues sus ramas de verdad cubrían a todo lugar y pues era muy grande y todo el mundo estaba alrededor de ellos y los demás tuvieron pues envidia de todos ellos y en medio de eso pues si no me equivoco baja un ángel y lo que pues la voz de Dios que dice pues cortale corta al árbol pero deja sus ramas esa es la visión que se ve en Daniel 4.13 pues dice lo siguiente ver bien las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así derribad el árbol y cortad sus ramas quitarle el follaje y dispersad su fruto váyanse a las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el roceo del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra y pues este era el sueño que tenía y dice lo siguiente su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos y esta visión que había visto pues lo tenía muy consternado se la cuenta a Daniel que Daniel conocía pues el significado de muchas cosas y Daniel le dice pues la interpretación sea para tus enemigos porque Daniel entendía que lo que Dios le había dicho es que pues como él seguía orgulloso y creía que todo lo podía pues que él iba a estar siete años así como loco como bestia pero pues afortunadamente le decía que las raíces no iban a ser removidas y yo digo que impresionante es Dios porque todo esto que dice Daniel y que pues le da la interpretación del sueño llega a ocurrir y el cedro pues se puede decir es quebrantado por completo pero pues no con el fin de que pues sea desechado o aprenda la lección como nosotros quisiéramos así no sino con el fin de que su corazón sea cambiado de que sea una nueva persona y entonces pues tenemos que permitir que la voz del Señor sea la que derribe todas estas cosas bien habíamos dicho que nosotros por nosotros mismos no podríamos hacer nada entonces tenemos que estar atentos a esta voz del Señor a que de verdad pueda quitar todas estas cosas todo este orgullo tal vez nosotros creemos que no somos orgullosos creemos que somos todo humildes pero tenemos que de verdad examinar dentro de cada uno de nosotros tenemos que permitir que el Señor mismo nos examine que vea que es lo que hay dentro de cada uno de nosotros y de verdad pueda hablarnos con esa voz poderosa con esa voz gloriosa y que pueda derribar todas estas cosas que tenemos todo este orgullo que hay dentro de cada uno de nosotros porque si no vamos a tener vamos a seguir este camino de Nabucodonosor que de verdad era un rey poderoso era un rey que lo tenía todo que su poder había llegado a todo el mundo todo el mundo sabía quien era Nabucodonosor todo el mundo entendía que era un rey poderoso pero el problema ha sido cuando él había llegado a creer que él lo había logrado todo que él había conquistado la tierra por su propia cuenta y con sus propias fuerzas y es entonces cuando Dios les revela que por más poderoso que podía ser por más fuerte por más por más de que tenía toda la tierra dominada él no era nada delante de Dios él no era no significaba nada ni su poder ni su dinero ni su riqueza ni nada por eso es que en Daniel 4 17 la forma en la que lo ve el sueño la forma en la que entiende esto Dios le intenta decir le intenta explicar que Dios es el único que gobierna todo él es el único poderoso sobre la tierra y dice la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres y es algo que nosotros tenemos que entender no somos nosotros los poderosos no somos nosotros los fuertes no hay nada que nosotros podamos hacer solos tenemos que entender que es Dios el que nos va a ayudar es Dios el que nos va a transformar si de verdad disponemos nuestro corazón a escucharle no nos atemorizamos no nos escapamos como el pueblo de Israel lo había hecho en el monte Sinaí sino al contrario nos sometemos a esa voz del Señor que de verdad nos corrija nos instruya nos transforme nos liberte él va a hacer que todos estos cedros caigan él va a hacer que todas estas cosas cambien y algo que me llamaba la atención cuando explicaba esto de los becerros cómo saltan los becerros en el libro de Malaquías es que justo después de lo que habíamos leído de que Dios va a hacer que nosotros saltemos como becerros y que vamos a poder hoyar a los malos lo que decía el siguiente versículo es importante porque dice acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel y estamos hablando del último libro del último capítulo y prácticamente de los últimos versículos de lo que es el antiguo pacto y ahí mismo está diciendo el Señor que nos acordemos de todo esto él nos está prometiendo tantas cosas nos está prometiendo que va a derribar todos esos cedros que va a cambiar nuestras mentes que va a cambiar nuestros corazones que no va a permitir que haya más orgullo en nosotros y que nos va a enseñar que nos va a hacer saltar como becerros cuando su justicia esté sobre toda la tierra pero hay algo importante que aún así después de todo esto él nos sigue pidiendo que nos acordemos de su ley que no la desechemos que la tengamos en cuenta y esto es extraño porque es algo que la gente ya no quiere hacer es algo que la gente simplemente dice que ya no cuenta que ya no vale que ya Yeshua ha cambiado todo que él nos ha nos ha dado la gracia y ya por gracia ya no tenemos que obedecer la ley pero aquí en el último libro que tenemos el Señor nos está pidiendo que nos acordemos de esa ley que nos acordemos de esos mandamientos si es que ya no hubiesen sido importantes ya no hubiese sido ya no hubiese sido necesario que lo mencione simplemente hubiese dicho hasta aquí llegó la ley y después esperen la gracia y no al contrario nos dice que nos mantengamos firmes en esta ley que nos mantengamos firmes en las ordenanzas y las leyes que habían sido dadas para todo Israel importantísimo mantenernos pues en las leyes que ha dado pues Dios para todo el pueblo de Israel porque pues vemos como aquí pues todo lo que estamos viendo en este día dice lo siguiente que pues la voz de Jehová que está con toda potencia voz de Jehová con gloria voz que quebranta los cedros quebrantó Jehová los cedros del Líbano los hizo saltar como becerros pues nos damos cuenta que de verdad Dios tiene propósitos con nosotros que aún nosotros podemos ser orgullosos y demás pues él siempre está dispuesto digamos a transformarnos no permite digamos un quebrantamiento así porque sí sino porque tiene que enseñarnos algo porque permite pues todas estas cosas para que algo bueno ocurra y parte de eso pues es entender lo que decía Daniel que tenemos que respetar sus mandamientos que tenemos que volver a hacer las cosas como a Dios le place que no nos vayamos por nuestros propios caminos que no tratemos de hacer nuestra voluntad que no tratemos solamente de hacer lo que a nosotros nos agrada sino que cada día nosotros entendamos la voz del eterno entendamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros por eso es pues muy importante en este tiempo que nosotros entendamos que la ley es decir la Torah no ha pasado sino que cada uno de nosotros debe cumplir pero pues a veces nosotros estamos igual que el cedro así como que orgullosos creyendo que ya lo sabemos todo y bueno y aclaramos esto la verdad es que pues de lo que tenemos de lo que Dios nos ha mostrado de eso hablamos de lo que vivimos de eso hablamos pero pues de ninguna manera podemos creer nosotros que ya lo sabemos todo y creo que un error que ha cometido en ese tiempo la iglesia es creer que ya tenemos absolutamente todo generalmente pues empezamos a mirar a los demás como que uy nosotros estamos santos y los demás son pecadores alrededor y estamos viendo en este tiempo que la verdad no es esa la verdad es que pues todavía nos falta un montón no sea que de verdad pues se ocurra un quebrantamiento sobre toda la iglesia y pues tengamos que de verdad retornar así como saltando como beceros pero pues como que a las malas porque resulta que en mucho tiempo pues la iglesia se ha enorgullecido de creer que tiene pues la última Coca-Cola del desierto cuando en realidad no se tenía digamos muchas cosas y a esta altura pues nos estamos dando cuenta que muchas cosas que creíamos no eran así y pues todavía lo podemos decir el día de hoy no tenemos todo porque pues en parte conocemos y lo dice la Biblia no por la cantidad pues de estudio que tengamos no por la cantidad de cosas que ya hemos visto o por ser académicos o por haber salido de algún instituto que se yo teológico que se puede conocer algo sino pues en realidad esto realmente se puede conocer solamente con ayuda y el poder del Espíritu Santo por lo tanto no depende pues de ser como que más grandes ni creer que se sabe todo este asunto es pues la dependencia del Espíritu Santo y de verdad es que sería regio que saltemos como becerros y que no estemos pues siendo como cedros tratando de de creer que sabemos todo y al final ser quebrantados portémonos pues de la manera que Dios nos dice con humildad sabiendo que aún si es que por ejemplo nosotros nos estamos equivocando en algo pues de verdad le vamos a pedir a Dios de que tengamos esa valentía y ese valor de poderlo decir y de ver de que no todos lo conocemos y pues estamos en eso aprendiendo con ustedes viendo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando y sabiendo que Él solamente nos puede guiar a toda verdad que no viene de nosotros y creo que es muy importante entender esto porque pues a veces se piensa no esto es de esta manera y podemos caer pues en en cosas que de verdad no 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 son así y que a este tiempo mucha gente pues piensa que son por eso entender que la Biblia dice en parte conocemos todavía pero pues lo que está en parte algún momento se acabará y vamos a conocer todo pero pues mientras tanto pues vamos avanzando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va abriendo así que no pensemos que somos pues cedros exacto no pensemos que somos cedros no nos quedemos nosotros en nuestro en nuestros propios razonamientos no nos quedemos nosotros orgullosos de lo que tenemos de lo que somos porque nada de esto es nuestro todo lo que hemos conseguido todo lo que tenemos en el lugar en el que estamos todas las cosas que hay a nuestro alrededor son cosas que que Dios nos ha dado que Dios nos ha regalado y tenemos que entender de que si hay pensamientos si hay ideas que todavía están así como cedros tenemos que ponerlas delante del Señor tenemos que exponerlas a la voz del Señor para que todas estas cosas puedan ser desribadas todas estas cosas puedan empezar a a caer sean arrancadas de raíz que no permitamos que hayan cosas así que no permitamos que haya más orgullo dentro de cada uno de nosotros y entendamos que Dios de verdad quiere purificarnos que Él quiere Él quiere cambiarnos Él quiere que nosotros seamos restaurados Él de verdad está está hablándonos cada día está hablándonos a cada instante porque tiene un propósito con cada uno de nosotros tiene un propósito en el cual quiere que nuestras vidas sean transformadas Él no quiere que nosotros nos perdamos sabemos muy bien que Dios nos ha creado para que nosotros tengamos una vida eterna que no que no perezcamos y eso lo dice la Biblia Dios no quiere que ninguno perezca sino al contrario que todos podamos ser salvados que todos podamos ser rescatados porque lo vemos cada día lo sentimos cada día cada día estamos aprendiendo y vemos que Dios quiere que nos preparemos para poder ser limpiados para poder ser santificados que Él mismo nos purifique y que podamos estar delante de Él que de verdad seamos un reino de sacerdotes que seamos un pueblo que sea santo que sea dedicado al Señor y eso lo vamos a hacer estando delante de Él estando sometidos a su palabra lo que Él nos diga estando dispuestos a obedecerle en todo lo que Él nos mande dispuestos de verdad pues a obedecerle en cada situación yo creo que eso es muy importante en este tiempo para que nosotros pues podamos avanzar tenemos que de verdad estar dispuestos a hacer todo lo que Él nos diga aprender a obedecerle aprender pues a hacer la voluntad del Eterno que a cada momento a cada instante solamente pues Dios puede ayudarnos en esto solamente Él puede pues enseñarnos a vivir de una manera santa de una manera kadosh porque solitos definitivamente no podemos lo decimos varias veces pero es verdad nosotros no no podemos no podemos hacer esto pues y nos dice al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos pues cuando veíamos el cedro era un orgullo era pues sinónimo de orgullo de levantarse pero pues este era un cedro del Líbano el Líbano pues viene siendo un lugar y el Sirión también y pues nos va diciendo que al Líbano y al Sirión el Sirión bueno pues se ve algunas veces como una especie de río y demás pues que ambos dicen los va a ser como hijos de búfalos o sea otra vez nos está repitiendo que va a haber una transformación ¿no? y alguna vez hablábamos como es esto de los búfalos ¿no? ya habíamos conversado sobre eso que pues Dios nos quiere ver así como búfalos con todas las características entonces es parte de la transformación que Dios quiere hacer con nosotros básicamente pues solamente el Espíritu Santo la voz de Jehová puede quitarte ese orgullo puede quitarte esa forma de ser puede cambiar puede transformar pues un cedro en un becerro ¿no? básicamente eso es lo que pasa si le permitimos vamos a tener esa transformación y que bueno es Dios que de verdad pues permite esto porque si no fuera por él pues todos seríamos yo creo consumidos totalmente porque no podríamos avanzar no podríamos estar haciendo nada más y eso es lo que muestra el versículo siguiente cuando dice que la voz de Jehová el voz de Jehová que derrama llamas de fuego y es que habíamos visto desde el principio que el fuego es algo que purifica es algo que que quema algo que puede transformar las cosas si nosotros se lo permitimos pero también es algo que como habíamos dicho está está descrita que toda la tierra está reservada para que sea para que pase por una purificación por fuego y eso está en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos y es interesante porque todos vamos a pasar por fuego pero lo mejor de todo lo bueno es que no todos van a van a ser quemados como habíamos dicho simplemente las cosas que no sirven las cosas que están consideradas como impuras esas son las cosas que se queman las cosas que se pierdan y nosotros si de verdad nos alineamos delante del Señor si de verdad permitimos que desde ahora ya el Señor nos vaya limpiando nos vaya purificando que con su voz pueda derramar sobre nosotros ese fuego que nos limpia que nos purifica entonces estemos preparados para ese día que cuando venga sobre toda la tierra que cuando la tierra llegue a este proceso de purificación nosotros ya estemos lo suficientemente puros para pasar sin ningún problema por este fuego pero los que se van a perder van a ser los que los que no hayan aceptado los que no hayan los que hayan decidido irse en contra de Dios porque aquí está hablando de hombres impíos y sabemos que impíos son las personas que simplemente deciden no obedecerle al Señor no hacerle caso y hacen lo que a ellos les parece hacen lo que a ellos les agrada y es que tenemos que entender que nosotros tenemos que empezar a ser purificados ya desde ahora la purificación pues que ya ya ha ido comenzando en este tiempo y que de verdad nos está diciendo en este tiempo que pues estamos en un camino a la santidad en un camino que va con todo eso entonces no quisiéramos nosotros que de verdad pues nosotros nos encuentre digamos para quemarnos no sino que pues este fuego sea un fuego si bien es un fuego que purifica es un fuego que santifica es un fuego que pues está ahí lo que necesitamos es que pues no nos vaya a consumir porque como es dice pues derrama derrama llamas de fuego y pues este fuego que consume digamos básicamente todo por lo tanto es una voz que incendia pero pues que nos muestra las maravillas de Dios y cuando decía Daniel acerca del oro es precisamente lo que hace pues el oro metido a fuego uno diría que pues se va a deshacer pero en realidad el oro mientras más se exponga al fuego y mientras más temperatura tenga pues más puro va a ser el oro y pues eso hace precisamente eso es lo que pasa cuando nosotros de verdad queremos purificar algún metal alguna para hacer alguna joya para hacer alguna cosa de alguna obra de arte algún tipo de cosas que sean de oro o de plata que también se utiliza mientras más calor pueda aguantar mientras sea sometido a mayor cantidad de calor y a más tiempo esto llega a purificarse más llega a llegar a un punto en el que de verdad estamos estamos teniendo oro puro porque si simplemente agarramos el una un pedazo de de mineral así como se lo extrae tal cual se lo extrae de la tierra tiene que pasar por bastantes procesos tiene que ser limpiado tiene que ser tamizado tiene que pasar por un proceso en el que tiene que lavarse y pasa una serie de procesos pero el proceso más importante es el último cuando de verdad es sometido a fuego para ver si de verdad este este metal esta joya que estamos agarrando es verdaderamente oro y es interesante la diferencia que hay entre los metales porque yo un día me enteraba de que hay un metal que puede puede derretirse o puede volverse un fluido a 38 grados centígrados es decir si tú agarras este metal que es el galio y lo pones en la palma de tu mano y con tus palmas un poco calientes entonces se derrite es un metal tan tan sencillo podríamos decir que si tú te haces un arete o un anillo de de galio el momento el momento en el que te lo pongas al dedo se va a derretir porque tu mano tu cuerpo llega a alcanzar temperaturas tranquilamente llega a esas temperaturas de 38 grados a diferencia del oro si quieres tú derretir el oro no lo vas a poder hacer ni calentando tus manos ni siquiera lo vas a poder calentar en tu horno o sea necesita temperaturas bastante fuertes y así podemos ver que de verdad es oro hay cosas que tienen que ser probadas a altas temperaturas como nuestras vidas dios habla del fuego precisamente porque nuestras vidas tienen que ser así de preciosas así de valiosas para el señor si de verdad estamos permitiendo que el señor nos purifique nos limpie ya desde ahora entonces vamos a estar preparados para ese tiempo en el que el fuego simplemente venga a limpiar todo lo que nos sirve a limpiar toda esa basura nosotros vamos a ser como oro puro y que no vamos a tener ningún problema de atravesar todo este fuego solamente con él porque fíjense que pues quienes han atravesado por por el fuego y no se han quemado pues simplemente los que han estado con él podemos ver a los amigos de Daniel que habían sido echados en el horno de fuego y pues salieron más resplandecientes y pues la verdad es que eso pasa solamente si si él está con nosotros la única forma de ser oro pues pero sigamos viendo este asunto y nos dice voz de Jehová que hace temblar que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cádiz y bueno pues hay veces que nosotros pues no entendemos que de verdad estamos como en un desierto que es pasar un desierto cuando no se escucha nada cuando pues como que no hubiera absolutamente ninguna respuesta de parte de Dios como si no hubiera algo alrededor y fíjense que pues muchos de los personajes bíblicos han tenido que pasar por un desierto Moisés ha tenido que pasar por un desierto el pueblo de Dios que ha pasado pues por un desierto vemos que incluso Jacob pues tal vez en parte digamos ha tenido que pasar digamos por desiertos en la vida o sea un desierto no es solamente un lugar sino es un tiempo digamos en el que la persona tiene que pasar por un tiempo en el que pues no escucha la voz que quizás se siente solo que quizás está en un tiempo de desesperación pero pues nos dice ahí voz de Jehová que hace temblar el desierto o sea que pues va a conmover por así decirlo ese desierto en el que estás pasando que hace temblar el desierto de Cades y pues él va a hacer que realmente ese desierto empiece a temblar que ese desierto empiece a ser conmovido porque pues su voz es potente ¿no? es realmente potente y puede hacer temblar aún ese tiempo en el que tú tú estás pues tal vez en ese desierto y sí como lo decías bien a veces estamos atravesando un desierto a veces estamos atravesando diferentes circunstancias que nos hacen sentir que no hay nadie que estamos solos que tenemos que atravesar una situación difícil y lo que tenemos que entender es que esa voz puede hacer temblar a tus problemas esa voz del Señor puede hacer temblar a todas esas cosas que te están haciendo sentir así lo que tienes que hacer es buscar la voz del Señor si de verdad estás todo el tiempo pendiente de escuchar la voz del Señor si estás pendiente de que Él te hable en todo momento esa voz del Señor va a hacer que el desierto tiemble que tus problemas tiemble que se sacuda todo eso para que de verdad puedas entender por qué estás ahí puedas entender qué estás haciendo ahí porque Dios hace las cosas todas las hace con un propósito no hace las cosas por casualidad o por accidente tenemos que entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros así como cuando Él intenta purificarnos como el oro también hace lo mismo muchas veces con nosotros a través de un desierto y lo que tenemos que entender lo más importante es que nunca pero nunca perdamos de vista al Señor que nunca dejemos de escuchar su voz porque eso es lo que nos va a mantener vivos eso es lo que nos va a mantener en ese proceso de purificación eso es lo que va a hacer que nosotros podamos atravesar cualquier desierto siempre y cuando estemos atentos a su voz lo que dices es tan cierto porque pues Cades Cades es el lugar donde habían llegado los espías y ese es el lugar donde ellos habían dicho pues uy si hay tierra que fluye leche y miel y demás pero pues la voz que estaban escuchando no era la voz de Jehová era la voz del enemigo porque decían uy hay gigantes nos van a matar pero pues si nosotros en ese tiempo pues no escuchamos la voz de Jehová pues no se puede hacer temblar el desierto y yo creo que los que hicieron temblar el desierto pues han sido Josué y Caleb que a pesar de las circunstancias pues van haciendo esto y se puede hablar mucho esto pero pues ya ya nos vamos quedando sin tiempo no hay tantas cosas pues lo que vamos diciendo en este tiempo es que el Espíritu Santo básicamente pues se quiere transformar esa es la voz de Dios que quiere purificarte que quiere transformarte y pues leyendo la última parte ya nos dice voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todo todo proclama su gloria en otras palabras no hay nada que tú hayas hecho que él no conozca él puede desnudar a todos los árboles básicamente al bosque entero o sea él conoce todo lo que estás haciendo y él ve todo eso y en su templo todo proclama su gloria todo alrededor de él pues dice que él es santo que él es él es digno de alabanza y dice Jehová preside en el diluvio pues él está adelante no creas que lo que está pasando alrededor tuyo pues es porque sí pero entiendes tienes que entender más bien que a pesar de todo lo que está pasando Dios tiene el control absolutamente de todo y esto que está pasando es para bien porque si bien viene un diluvio entendamos que pues también hay un arca y en el arca hay gente que está protegida gente que ama al eterno y que va a salir con un propósito y se sienta Jehová como rey para siempre Jehová dará poder a su pueblo ahí está Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz es que el Espíritu Santo en este tiempo te está diciendo que le está permitiendo que pases quizás por un momento de necesidad quizás por un momento de temblor quizás por un momento de purificación que se yo pero pues él está contigo y si tú de verdad confías en él pues ten por seguro que vas a salir como oro resplandeciente saltando como búfalo y pues yo creo que esa es la grandeza de Dios de que pues él permite que pasen cosas pero pues hay un propósito con todo eso y que cada día pues puedas vivir tú pues con como su pueblo bendecido con paz porque la paz que él da pues sobrepasa todo entendimiento ya llegamos al final también del programa así que Daniel tus palabras se nos ha ido muy rápido lo hemos acabado el último y hay muchas cosas todavía pero pues ahí vamos es interesante entender que Dios las cosas que Dios hace de verdad obran para bien para todos los que le amamos tenemos que entender eso que todo lo que Dios hace es porque él quiere enseñarnos algo él quiere que aprendamos tantas cosas lo importante es que a pesar de que nos encontremos con cedros a pesar de que nos encontremos en un desierto y en cualquier lugar en el que estemos cualquiera sea la situación en la que estemos algo que nunca tenemos que perder es esa comunión con el Espíritu Santo es esa nunca tenemos que dejar de escuchar la voz del Señor tenemos que entender que es lo único que puede guiarnos lo único que puede mantenernos libres desribando esos cedros para que no estén en nuestra vida para que no estén en nuestra mente que nos mantenga siempre guiados siempre por su senda tenemos que entender que es importante escuchar la voz del Señor no podemos caminar guiándonos por nuestros razonamientos por nuestras ideas por lo que nos parezca mejor a nosotros o por lo que alguna persona te pueda decir no puedes dejarte guiar por otra cosa que no sea la voz del Señor y algo que me gustaba era que mucha gente bueno en realidad todos siempre estamos hablando de que tenemos que orar en todo tiempo y en todo momento y es importante entender que no tenemos que estar orando hasta que el Señor nos oiga en realidad nosotros tenemos que mantenernos orando hasta que podamos oír al Señor y esto es diferente porque si oras simplemente creyendo que Él no te escucha entonces no tiene sentido lo que estás haciendo pero tienes que hacerlo hasta que de verdad puedas oír su voz para que de verdad puedas entender que el Señor va a ser el que te va a transformar que el Señor va a ser el que te va a guiar el que te va a hacer entender todas estas cosas que estamos aprendiendo pero va a ser su misma voz la que te va a guiar va a ser su misma voz la que te va a limpiar te va a purificar y eso es lo que está buscando ahora Dios quiere que tengamos una comunión en la que no solamente estemos nosotros todo el tiempo hablando y que sea un monólogo sino al contrario que sea una conversación en la que de verdad estemos dispuestos a oír la voz del Señor una conversación realmente esa es la palabra ahora llegamos a una conversación en la que en serio podamos hablar con Él pues y Él también nos responda y pues yo creo que que eso es lo que Dios nos está diciendo y pues de verdad con la ayuda y el poder del Espíritu Santo pues vamos a poder ser transformados vamos a ser purificados y vamos a ser cambiados pero bueno como les decía ya llegamos también al final del programa pues y vamos a orar pero antes decirles de que pues mi mamá no ha podido estar con nosotros pero está bien así tranquilos está muy bien solo está pues en un momento de consejería y por eso no ha podido estar con nosotros ya está otra vez ahí trabajando pues en simplemente pues decirles eso y que Dios les bendiga a mis hermanos a todos ustedes también ahí yo sé que muchos se han ido preocupando por el asunto pero pues no ha podido estar por ese motivo con nosotros el día de hoy pero pues vamos a orar en este momento y a pedirle a Dios que pues nos nos ilumine y nos enseñe a escuchar su voz y ver qué pues es una voz de verdad maravillosa Padre amado Padre bendito del cielo Señor en este día Señor nos acercamos a ti y nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua Papá agradecidos Padre amado agradecidos Señor con todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros agradecidos Señor por todas las cosas que tú haces en nuestra vida agradecidos Señor por todo lo que tú haces en nuestros corazones Señor como agradecerte no tenemos palabras Señor por todo lo que tú haces con nuestras vidas con nuestros corazones con nuestras mentes cuando vemos Señor que tu voz Señor estaba desde el principio de la creación cuando vemos la magnificencia de tu gloria Señor por tu voz ha sido hecho todo lo que conocemos Señor tu voz Señor que es tu amor Espíritu Santo y entendemos Señor que por todo eso ha sido hecho Señor la creación todo Señor lo que podemos ver nos damos cuenta Señor de que tú eres grande y poderoso pero pues lo que más nos asombra Señor es que nosotros siendo tan chiquitos Señor siendo tan pequeñitos Papá siendo pues básicamente barro tierra delante de ti cosa que pues no valdríamos pero tú tú tienes infinita misericordia de nosotros y vemos que esa tu voz Señor transforma nuestras vidas que puede ser que muchas veces Señor nosotros pues estemos caminando así como a la deriva pero tú con tu voz nos transformas puede ser Señor que muchas veces nosotros creamos que somos cedros que podemos hacer todo y pues ignoramos Papá que solamente tenemos Señor todo lo que tenemos porque pues nuestras raíces estaban en tus aguas es decir Señor que muchas veces hemos tenido prosperidad porque probablemente pues familiares nuestros te hayan temido y pues solamente por eso tengamos todo pero a veces ni siquiera eso entendemos Padre olvidamos que si tú no nos dieras cada día el alimento no lo tendríamos olvidamos que si tú no nos proporcionas Señor el sol no podríamos hacer nada olvidamos Señor aún cosas tan tremendas y en este tiempo Señor hemos olvidado incluso que el respirar Señor es simplemente pues lo que tú nos has dado Papá para que podamos alabarte que cada vez que respiramos deberíamos alabarte a ti Señor porque eso también es un don de Dios Señor es un don que solamente tú nos das y a veces creemos Señor en nuestra ignorancia que nosotros somos todo que pues somos como el cedro y que podemos hacer lo que nos da la gana pero el día de hoy entendemos Señor que fuera de ti nada podemos hacer pero nos encanta Señor ver que aún pues con todas estas cosas que tenemos tú no nos desechas tú no nos echas fuera Papá pero si nos pides Señor que de verdad tomemos una decisión Papá aún Señor tú permite los quebrantamientos para pues que podamos deshacernos de todo cedro Señor y de verdad pues podamos saltar como becerros y en este tiempo Señor te agradecemos aún por el tiempo de quebrantamiento Señor que nos enseña Señor a saltar como becerros y nos enseña a oír tu voz a hacer tu voluntad Papá porque pues tu propósito siempre es bueno Señor siempre es santo siempre es puro Señor siempre es kadosh Padre amado agradecerte Papá porque en este tiempo tú nos estás dando Señor esa unción preciosa esa unción maravillosa Señor que transforma Señor y aún sabemos que en medio del fuego tú estás Señor porque no podríamos resistir Señor sin tu presencia nada podemos hacer sin ti amado Espíritu Santo entender que eres tan precioso que aún en medio del fuego tú estás que tú desnuda Señor todo todo nuestro ser Señor básicamente Señor nos ves desde la profundidad a ti no hay nada nada que te podamos ocultar no hay cosas Señor que podamos ocultar delante de ti pero que aún tú lo único que quieres Señor es limpiarnos pues la verdad es que nos sentimos impresionados Señor por eso porque ahora en medio de todo esto tú nos puedes dar paz nos puedes dar shalom tú nos estás Señor transformando y te agradecemos Señor por esa transformación que tú haces en nuestras vidas te agradecemos Señor por no rechazarnos por no hacer Señor con nosotros como nosotros hiciéramos con otros papá porque la verdad es que nosotros debiéramos aprender a perdonar y hacer todo pero todavía en nuestra vida hay muchas cosas de maldad Señor hay muchas cosas que nos falta pues cambiar papá y tú nos das la oportunidad de ser nuevas personas y nos enseñas a comportarnos de diferente manera amar al prójimo amarte a ti pues que grande eres Padre porque sin tu ayuda no podríamos no podríamos seguirte papá porque ni eso podemos hacer seguirte solos nosotros hoy hemos visto Señor que tú transformas que tu voz Señor pues quiere bendecir al pueblo Señor el día de hoy entendemos que pues solamente tú estás esperando esa decisión de que nos acerquemos porque todavía tú estás ahí con tu voz Señor con esa voz fuerte papá en la que haces un llamado a tu pueblo a santidad y que maravilloso saber Señor que en realidad pues es una decisión la que debemos tomar y que eres tú ayudándonos a vivir de esa manera santa y kadosh que pues no somos nosotros con nuestras fuerzas sino eres tú mismo enseñándonos guardándonos diciéndonos por qué lado ir para que nosotros podamos caminar en tu presencia adorándote Señor con esa verdadera adoración que es morir al yo papá gracias vaya amado por limpiar Señor nuestro cerebro de muchas cosas que no te agradan por dejar de porque nos estás enseñando a dejar de pensar Señor de que nosotros lo podemos todo porque muchas veces hemos pensado Señor que nosotros podemos pues hacer y deshacer de nuestras vidas como se nos antoja hoy entendemos que solo hay dos posibilidades o te obedecemos a ti amado Dios pues obedecemos a Gazzatán y definitivamente el día de hoy nosotros queremos obedecerte a ti oír tu voz Señor oír tu voz Padre amado que de verdad el temor de Dios entre en nuestras vidas y podamos caminar contigo gracias Padre gracias amado Espíritu Santo porque tú hoy nos enseñas Señor aún a oír tu voz que pedimos Señor que nuestros oídos no se cierren no sean oídos sordos para tu palabra Señor sino que sean oídos abiertos a ser la voluntad del Eterno a ser la voluntad del Padre gracias Padre amado gracias por este tiempo y te pedimos perdón Señor por todos tus hijos desobedientes por Esaú Señor por 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 cada uno por Ismael por cada uno de ellos Señor que aún Señor te han faltado papá pero te pedimos en este tiempo Señor que muchos de ellos puedan ir hacia tu presencia ir a pues a conquistar Señor todo lo que tú tienes para ellos Señor que puedan ellos Señor tener esa pues esa revelación de que tú hoy estás poniendo Señor a pues a todos los hijos para ser injertados en el olivo original y que puedan Señor conocerte pero de una manera personal porque tú no rechazas a nadie Padre amado gracias papá por este tiempo en el que nos permites orar en el que nos permites Señor pues hablarte y enséñanos Señor como como nos enseñabas el día de hoy a permanecer en ti no hasta pensar que tú solamente nos has escuchado sino hasta escucharte que esto no sea de vez en cuando sino que sea una conversación diaria Padre amado gracias papito santo y atamos en ese momento a todo hombre fuerte toda fuerza de maldad toda potestad toda fortaleza todo gobernador de las tinieblas todo hueste de maldad en el nombre de Yeshua oíganme bien hombres fuertes celos mentira familiar perversidad pesadez prostitución temor orgullo enfermedad atadura sordomudo anticristo los atamos y los echemos fuera sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua oíganme bien hombres fuertes los atamos y los echemos fuera salgan ahora sueltan mi vida sueltan mi familia sueltan mi casa en el nombre de Yeshua salen ahora mismo y oíganme bien demonios y mundos ustedes que atan mi cerebro todo argumento toda filosofía hueca todo toda potestad toda fortaleza todo argumento de maldad que está en mi cerebro en mi cabeza lo atamos le echamos fuera sueltan y traemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo y oíganme bien todos los demonios y mundos que atan mi cerebro que atan mi cerviz que atan mi hipotálamo que atan ahí pues todo el inconsciente el inconsciente en el nombre de Yeshua sueltan ahora se van al abismo salgan ahora mismo en el nombre de Yeshua sueltan mi mente sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua salgan ahora en el nombre de Yeshua sueltan mi vida sueltan todo mi ser en el nombre de Yeshua gracias padre amado gracias papá porque sabemos que tú el día de hoy estás poniendo en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad señor gracias padre amado y el día de hoy señor tú nos estás derramando señor en cada uno de nosotros esa unción preciosa señor cubrimos con tu preciosa sangre todas las casas de mis hermanos que están oyendo señor que ninguna mortandad señor penetre en esas casas bienvenido eres precioso amado espíritu santo a nuestras vidas bienvenido eres acá familia bienvenido eres señor a nuestras vidas juntitos vamos a caminar y oíganme bien cielos tierra luna estrella recursos naturales fenómenos naturales mi señor jesús pues los ha creado para adorarlo a él no para que ustedes sean adorados y en el nombre de jesúa hoy desatamos a la creación para que puedan adorar al único rey de reyes y señor de señores desatamos a toda la creación porque el anhelo de la creación es la manifestación de los hijos de dios gracias padre amado gracias papito santo y en el nombre de jesúa también oíganme bien espíritus humanos mi señor jesús les ordena que se pongan en su lugar y que ustedes obedezcan a la voz del eterno que se preparen para la gran redención de almas porque viene una gran redención de almas y que ustedes puedan escuchar la voz de jesúa gracias padre amado gracias papito santo sabemos que tú lo estás haciendo papá te agradecemos por todo este tiempo señor bendecimos la casa de judá bendecimos la casa de fe todo israel señor y te pedimos señor que cada día podamos caminar en tu palabra gracias gracias padre santo en el nombre de jesúa te decimos a una sola voz amén amén y amén wow gloria a dios cuantos dicen gloria a dios gloria a dios a su nombre gloria para su pueblo victoria gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios santo es el señor y bueno pues adoramos al rey de reyes y señor de señores y pues decirles a todas las personitas que han estado con nosotros allí pues que nos den un like a la página por favor pues no se olviden de compartir los videos pues nos pueden encontrar ahí pues en el facebook y demás y decirles que dios les bendiga mis hermanos bendiciones mis hermanos a cada uno de ustedes y pues ya nos vamos despidiendo y ahí tenemos a mi hermana a él y pues ahí a belén a lanis que dios les bendiga buenas noches amparito buenas noches hermanos en jesúa hasta mañana en jesúa hasta mañana en jesúa que dios les bendiga muchas bendiciones a todos ustedes bendiciones pues también amén bendiciones pues ahí a la familia gómez quispe que dios les bendiga amén bendiciones amparo bendiciones hermanos hasta mañana en jesús salud a chayapata cochabamba la paz hasta mañana hasta mañana tío guillermo tía roxana chinito que dios les bendiga amén jesúa amén pues bueno y ahí también tenemos a mi hermano ismael bendiciones ismael muchas bendiciones hermana parito hermana daniel hermana martita muchas bendiciones en jesúa hasta mañana en jesús ismael que dios te bendiga hasta mañana bendiciones también pues ahí a la familia murillo ayala que dios les bendiga amparo daniel bendiciones tía marta bendiciones en jesús hasta mañana en jesús hasta mañana benjito jj precioso que dios te bendiga bendiciones sarita que dios te bendiga bendiciones a cada uno de ustedes en jesús bendiciones pues bendiciones y bendiciones también ahí a la familia lima guayas que dios les bendiga bendiciones amparito en jesús bendiciones preciosa tesa bendiciones ahí a antoni a mayra a mi hermano jorge a mi hermana vea que dios les bendiga bendiciones amparito en jesús en jesús bendiciones bendiciones también ahí a saray y su pandilla bendiciones hermano amparito en jesús amén bendiciones y bendiciones también pues a norquis norquita bendiciones bendiciones amparito bendiciones dani martita don jaimito tía juanita pandilla y todos a todas a todas las familias que escuchan a todos los hermanos buenas noches dios los bendiga grandemente shalom en jesús shalom en jesús a norquis que dios te bendiga muchas bendiciones pues para tu familia también para melvi para toda la familia maya que dios les re bendiga a mis hermanos bendiciones también ahí tía luisa bendiciones bendiciones amparito bendiciones danielito bendiciones martina jaimillo bendiciones hermanos hasta mañana en jesús hasta mañana tía que dios te bendiga muchas bendiciones y bendiciones también pues ahí a toda la familia allá a la campos que dios les bendiga bendiciones pues también bendiciones bendiciones que dios les bendiga grandemente hasta mañana en jesús hasta mañana edwin hasta mañana nino hasta mañana pues belén que dios les bendiga muchas bendiciones y bendiciones pues también ahí a toda la familia pues guayas canaviri que dios les bendiga a mis hermanos hermana sonia hermano rené ahí a fernando también a keila neila ojitos de huapuru que dios les bendiga buena noche hermana amparito buena noche hermanos hasta mañana en jesús que dios les bendiga hasta mañana hasta mañana hermana sonia que dios les bendiga muchas bendiciones mis hermanos en jesús bendiciones a cada uno de ustedes bendecimos pues a la familia lopestito bendiciones también ahí a cada una de las familias a la familia quispe cocio bendiciones a jelen pérez a franca leandro que dios les bendiga muchas bendiciones mis hermanos bendiciones pues también ahí a cada una de las personitas que están con nosotros pues allá en chayapata bendiciones bendiciones tía juanita que dios te bendiga tía hilda tía maria tía pues a todos los tíos que están por allá tío lucho tío lino y tío coco liso que dios les bendiga muchas bendiciones también pues para mi tío juan carlo también y mi tía gudi que dios les bendiga toda la familia carlo gómez que dios les bendiga hermanos bendiciones ahí a las pequeñísimas bendiciones génesis bendiciones tirza bendiciones maria bendiciones ahí a sabri bendiciones pues a cada una de ustedes bendiciones a la pequeñita también que dios les bendiga todas las carlashan que dios les bendiga bendiciones a toda la familia coca tola que dios les bendiga mis hermanos bendiciones también a mi hermana berta canavir y a toda su familia bendiciones también a la familia choque gonzález que dios les bendiga a mis hermanos a la familia Callaguara bendiciones pues en la paz también a cada uno de ustedes bendiciones Tatiana bendiciones ahí a la familia que Dios les bendiga mis hermanos bendiciones a cada una de las familias que están con nosotros ahí en Cochabamba a pues a las familias que nos siguen cada vez pero pues que que pues no 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 sabemos sus nombres quizás pero que Dios les bendiga mis hermanos en el extranjero también que Dios les bendiga mis hermanos muchas bendiciones nos vemos el día de mañana en Jesúa en Jesúa en Jesúa en Jesúa en Jesúa